La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Y les voy a explicar Hoy muy brevemente Por qué Somos más Hace lo que hace Y por qué considero que Que es lo mejor Bueno, cuando usted Digamos, en Cuba hay un problema Un gran problema Que a su vez trae consigo Millones de problemas En lo que yo creo que no estamos Totalmente No hay un consenso Entre todos los que queremos La democracia y la libertad para Cuba Es en cuál es el problema En Cuba Muchas personas creen que el problema Es que el presidente del Consejo de Estado y de Ministro Se llama Díaz Canel Pertenece al Partido Comunista Que el Partido Comunista es quien lo puso ahí Y que bueno Existe una persona Que se llama Raúl Castro Y que está allí Al frente del partido Y que bueno Hay unas fuerzas represivas Que lo mantienen ahí Y hay mucha gente que cree Que de alguna manera Liquidando A Díaz Canel A Raúl Castro Derrumba el sistema Y de momento Pues ya Cuba es libre Y empieza Cuba a desarrollarse Y todo va a estar bien Bueno Esa es una visión muy respetable Del problema Pero A juicio nuestro Ese no es el problema Sino el resultado Esa es una consecuencia De determinadas causas Y por tanto Nosotros creemos Que para realmente Arreglar el problema Hay que ir a las causas profundas Que lo provocan Lo mantienen Y lo sostienen Con el nombre que sea Porque después de Díaz Canel Pueden venir Otros más Puede venir Juan Puede venir Pedro Pero hay un sistema Que está sostenido Hoy Por la mayoría de los cubanos Y yo soy de los que creo que sí Que la mayoría de los cubanos Votó sí Tal vez no los números Que dieron ellos Pero yo creo que la mayoría Votó sí Ahora Como también creo Que si haces una votación Con esas características En Corea del Norte La mayoría va a votar Que sí A este loco Que está ahí Yo creo que votarían sí Ahora ¿Por qué? Bueno Porque el tema De la voluntad De la mayoría Que no es el fundamento De la democracia Vamos a estar claros La democracia No es la simple dictadura De la mayoría Ese es un error Tremendo La democracia Precisamente Surge para brindar Oportunidades Igualdad Y participación A las minorías Las mayorías Siempre tuvieron La mayoría Siempre tuvo poder Precisamente La democracia Lo que hace Es respetar En proporción Y darle fuerza Política Y voz A las minorías Entonces Pero esa mayoría Se consigue De muchas formas Y hay muchas formas De conseguir Que la voluntad Entre comillas De la gente Sea mayoritariamente Ir en contra De sí mismos Y ese yo creo Que es el logro Más grande De la dictadura Y el problema Que realmente Hay que combatir O hay que ver Cómo se cambia Me explico Un poco más Lo que ha pasado Con Corea del Norte Con Cuba Y con China Y algún otro lugar Por ahí Es que han logrado Por el tiempo Que han permanecido En el poder Muy distinto A lo de Venezuela Lograr Producir Como sociedad Al ciudadano Que la dictadura Necesita Y ahí está A mi juicio El problema Fundamental Cualquier persona Que fuera a Cuba Hoy con armas Que fuera a Cuba Hoy a liberar A los cubanos Se va a ver Enfrentado Por los que Él va a liberar Eso es Un hecho Y mucha gente Anuncia así Con bombos y platillos Bueno Lo que hay que hacer Es esto Pero claro No está valorando Que puede pasar Lo mismo Que en Playa Girón Y lo mismo Que en otros lados Y bueno Cuando lo veamos Virar para acá Bueno A lo mejor Puede vivir de eso Toda la vida No hay problema Pero el éxito Es otra cosa ¿Y cómo ocurre esto? A mi juicio En Cuba El principal problema Que genera El sistema Que genera Es un tema cultural En Cuba Se necesita Un cambio cultural ¿Qué es un cambio cultural? Bueno A mi juicio Y no soy sociólogo Ni antropólogo Soy un ciudadano Atrevido Que dice lo que cree Y que ahorita Le voy a dar la palabra A ustedes Para Enriquecernos Con el debate Bien Para mi la cultura Viene siendo Una combinación De conocimientos De cualquier tipo Mezclado con las tradiciones De un país Pero eso Las prácticas Que se instauran En un momento determinado Y que son nuevas Pero al cabo de décadas Y de generaciones Y de un sistema educacional Que las Las transmite Terminan Convirtiéndose En prácticas Normales Cotidianas En fin En tradiciones Y terminan siendo Parte esencial De la cultura De las personas De los pueblos De las naciones Y yo creo que en Cuba Existe hoy Mayoritariamente Todavía Aunque ha crecido Mucho Las personas Que piensan De otra forma En nuestros barrios En nuestras comunidades Existe todavía Muchísimos Millones de personas Que están creados Especialmente Para sostener El sistema Que está en Cuba Sus elementos De juicio Sus razonamientos Su manera De pensar Su manera De ver Con total Normalidad El ejercicio De la violencia Por parte del Estado Su Tranquilidad Al dar por hecho Que son correctos Determinadas Prácticas Que serían Punibles Y abominables En cualquier parte Del mundo Verlo con total Normalidad Nos dicen Que el problema No se reduce A un nombre El problema No se reduce Ni siquiera A un gobierno El problema De Cuba Es un problema General Extensivo Y tiene que ver Con la manera Particular De pensamiento De millones De cubanos Y entonces Al nosotros Creer Equivocados O no Que ese Es el problema Entonces nosotros Nos trazamos Una estrategia Para producir Gradualmente Ese cambio Cultural Y de pensamiento Que nosotros Creemos Que es la causa Por la cual Millones de personas Conscientes O inconscientes Sostienen El sistema Que hay en Cuba No existe Ningún país Que pueda ser Gobernado Contra su voluntad Pero si existen Técnicas Eficientes Probadas Y muy conocidas Por Cuba Para lograr Que la gente Tenga la voluntad Que el sistema Quiere No sé Si se entiende El trabalenguaje Dicen Bueno Los gobernantes En Cuba Están ahí Porque el pueblo Quiere Es verdad Pero es que Existe La forma De lograr Que el pueblo Quiera Algo Que va En contra Del propio Pueblo Y eso Es algo Muy viejo Eso es algo Muy normal No es Para asustarse Ni para asombrarse Cuantas Mujeres Porque son Las mismas Mujeres En algunos Países Por ahí Sujetan A sus hijas Para que la tía Le corte El clítor Y tú Dices Pero esa gente Es normal Si Son normales Cuando tú Naces Creces Y te desarrollas Bajo una filosofía Determinada Y te dicen Que el placer En la mujer Es del diablo Y que Entonces Para ser madre Tiene que Y te instauran Determinadas ideas En tu cabeza Las personas Terminan Reproduciendo Ese sistema Y a mi juicio En Cuba El sistema Comunista No es solamente El represor No es el gobierno El sistema Comunista En Cuba Que sostiene Esa dictadura Es ese profesor Universitario Es ese graduado Universitario Es el periodista Que está en los medios En cada municipio Es la ama De casa Es el policía Es el mismo Que vende churro Y que está pasando Tremendo trabajo Pero al mismo tiempo Te dice Que no quiere Para su país El capitalismo Y te dice Que Fidel Fue el hombre Más grande Que existió En la historia Y te cuenta 20 mil cosas Que uno se queda Asombrado Después de Haber podido Comparar Lo que uno Vivió en Cuba Con lo que Estamos mirando Hoy En una realidad Distinta Entonces A nuestro juicio Tú dices Pero como Él puede decir eso Perfectamente Puede decir eso Que él Porque va a decir Otra cosa Si toda la vida Ha escuchado Que esa es la verdad Esa es la historia Esa es la razón Entonces Por eso Que nosotros creemos Que para poder Cambiar el sistema En Cuba Que no es La seguridad Del Estado Solamente La seguridad Del Estado Es parte importante Del cuerpo represor Del sistema Pero no es El sistema El sistema Es un sistema De ideas Y usted lo puede ver En personas Que viajan Incluso Personas Que son hoy Cuadros De diferentes Materias En Cuba Pero no solamente Cuadros Artistas Intelectuales Escritores Personas Hasta cierto En cierto sentido Hasta cultas Dentro de Cuba Que andan por el mundo Entero Dando conferencias En contra Del liberalismo Del neoliberalismo Del capitalismo De la derecha Del libre mercado Y es porque Honestamente Hay que decirlo El sistema Es un conjunto De ideas Perfectamente Instaurado En millones De personas En Cuba Y por tanto Nuestra estrategia Ya que tanta gente Lo pregunta Nuestra estrategia Como movimiento Para cambiar El sistema Es cambiar Esas ideas ¿Cómo ¿Cómo pretendemos Cambiar esas ideas? Bueno Primero Exponiéndolas nuestras Que son ideas Que nunca he escuchado La inmensa mayoría De los cubanos Nadie le ha explicado De manera general Orgánica Eficiente Estructurada A la inmensa mayoría De los cubanos ¿Por qué es mejor Una sociedad De libre mercado? Una sociedad En democracia Un estado de derecho Que ni siquiera Saben lo que es ¿Por qué es mejor Un sistema Donde se respete La propiedad privada? ¿Por qué es mejor Un gobierno más pequeño Y descentralizado Y nosotros creemos Que todos los seres humanos Del mundo Son iguales Y si son iguales Significa que tienen La misma capacidad De razonamiento La misma inteligencia El mismo poder De cambiar Basado en esta teoría Nosotros creemos Que si logramos Debatir abierto Y francamente Nuestras ideas Y contraponerlas Con datos Con elementos Concretos Frente a todo No podemos hoy Pero ir haciéndolo Y que buena parte De los cubanos Se vayan enterando Nosotros creemos Que esa parte De cubanos Va a ir sumándose A los que queremos Que el sistema cambie Y cuando Seamos suficientes Creo que el sistema La dictadura No va a tener respaldo Para sostenerse En el poder Y va a estallar Un cambio Que no tiene que ser Violento Desde la universidad Desde los hospitales Desde las escuelas Desde la calle Desde los sindicatos Desde las universidades Desde todos lados Entonces Si Si algunos entienden Que el problema Es una cosa distinta A la que entendemos Nosotros Entonces Ellos van a probar Cosas distintas Y es totalmente legítimo Ahora Nosotros entendemos Que el problema Es otro Pero en todo caso Hay algo muy importante Y Es lo siguiente Si usted analiza Por ejemplo La estructura De la dictadura En Cuba Y de cualquier dictadura En el mundo Ellos tienen Diferente capital humano Dedicado A diferentes tareas Tienen diplomáticos Embajadores Ministerio Que se yo Tienen Técnicos Y tecnólogos Tienen analistas Tienen personas Que producen ideas Y estrategias Tienen influencers Tienen periodistas O voceros Pero que están detrás De una fachada De periodismo Tienen intelectuales Tienen astronautas Tienen deportistas Tienen muchos roles Que cada uno Convence a una parte O por lo menos La confunde Cada uno Aporta Elementos de sostén Para la dictadura Para el sistema Ahora Cuando vamos a la oposición En Cuba Existe como Un deseo Y a mi juicio Eso es Realmente producto De la ignorancia La ignorancia No es un defecto La ignorancia Es una falta De un conocimiento Que se puede adquirir No hay ningún problema Pero hay una ignorancia En cuanto a la estructura Orgánica Que puede tener Un sistema de ideas Donde todo el mundo O no todo el mundo Porque por eso Hay movimientos Como el nuestro Y están todos ustedes ahí Donde mucha gente cree Que lo que debe hacer Toda la persona Que se opone A la dictadura En Cuba Es estar enfrentando Todos los días En cualquier parte A la seguridad Del Estado Bueno Primero Ese represor Esa seguridad Del Estado Que está en la calle O que va a la calle Esa brigada O unidad 21 De la seguridad Del Estado Han sido escogidos Y no son precisamente Los Las lumbreras Del sistema No son los más preparados No son los más estudiados Es un tipo Muy particular De persona De joven Que ellos Seleccionan Por lo menos Para ese enfrentamiento A lo mejor A nivel superior Hay otro Y están ahí Ahora ¿Por qué La oposición Tiene que seleccionar A todo el mundo Para hacer La misma tarea Y descuidar Todas las demás esferas Donde la dictadura Tiene excelente capital humano No me parece eficiente No me parece razonable Porque la seguridad Del Estado Básicamente Sobre todo Esa unidad De enfrentamiento Hace acciones Muy básicas Y muy corta La lista Hace gritos Empujones Y maneja Primero te grita Un poco gente Te empujan Te meten en la patrulla Y luego manejan Hasta un lugar Bueno manejar Yo sé Un poco Soy bueno manejando Gritando No soy bueno La verdad No se me da Y empujar Y empujar Personas Tampoco De las tres Nada más que sé manejar Pero para llevar Presos a gente O sea Estaría realmente En mi caso Tremendamente Subutilizado Yo creo que Soy bueno En otras cosas Nunca he buscado Un trabajo Que sea de gritar Y empujar No sé Ni que Eso no está Ni en mi resumen Yo no sé La verdad Para qué sirve Mucho eso Pero Pensar Que toda la oposición El que sabe Escribir un libro El que sabe Pintar un cuadro El que sabe Cantar una canción El que es un analista Y entiende El fenómeno político O lo puede explicar Desde lo económico O puede convencer A millones de personas A través de los canales Que existen Para hacerlo Reducir Su actividad Porque reducirla Solamente A enfrentar A la seguridad Del Estado Que por cierto Ya la oposición Tiene gente Que lo hace Con Un resultado Histórico Y una inversión Que da para un debate Da para un debate Pero Creo que le hace Mucho daño A la oposición El privarse De tener Diferentes Victorias En diferentes Frentes En Estructurarse Y mostrarse Al pueblo Precisamente Como un sistema De cambio Integral Una oposición Que tiene Ministros Una oposición O potenciales Ministros Una oposición Que tiene Potencial Intelectual Una oposición Que tiene Potencial técnico Una oposición Que tiene Potencial político Y por supuesto Una oposición Que también Tiene Activistas Que también Tiene Personas Que son Capaces De En algún Momento Hacer Una manifestación Un ruido Un Un acto Para llamar La atención En un lugar Determinado Que para eso Existe Pues me parece Perfecto Pero ese Concepto De querer Que todo el mundo Haga lo mínimo Porque en realidad Lo mínimo Yo creo que no es Eficiente Y entonces se crea Una especie De Discriminación Negativa Para la oposición Que en vez de ser Incluyente En vez de ser Respetuosa Y en vez de aprovechar Lo que cada cual sabe Y buscar una manera Para que lo ejerza Con mayor eficiencia Entonces lo que se cae Es en la descalificación En el escalafón En la competencia En yo soy más guapo Que tú Yo soy más bravo Que tú Yo la tengo más grande Que tú La verdad y la razón Y en todo eso Que caemos los cubanos Que nos tiene el año entero Divorciado Nos tiene el año entero Peleando Nos tiene el año entero Discutiendo Por eso lo que ha decidido Somos más Como movimiento Y es lo que ponemos En práctica Si ustedes ven Nosotros no tenemos Problemas con nadie Hace bastante tiempo Eso no quita Que haya Algunos que tengan Problemas con nosotros Eso es diferente Pero nosotros A la conclusión Que hemos llegado Es a que Cada quien Haga Lo que mejor Puede hacer Y le respetamos A todo el mundo Su derecho El que quiere tirar bala Tire bala El que quiere Y cree que están Dadas las condiciones Para llamar A una rebelión Llame a la rebelión Hágalo Ojalá Todos estaríamos Plenamente felices De que cualquier Proyecto Sea éxitos Ahora nosotros Tenemos El nuestro Que es un aporte Desde lo que Nosotros podemos hacer Que tiene que ver Precisamente Con seguir Convenciendo Cubanos De que ese cambio Es necesario A lograr una masa Crítica Y a lograr La coordinación Y la cohesión Entre esa masa Crítica Creo que podemos Tenemos oportunidades Para hacer muchas más cosas Tú mencionaste Que en Cuba Existía mucho Miedo a la libertad Y yo pienso Que el miedo a la libertad Estaba muy Relacionado Con el miedo A responsabilidad Hay una relación Directa Entre el miedo A la libertad Y el miedo A la responsabilidad Porque la libertad Trae consigo Responsabilidad Y yo pienso Que ese miedo Existe Tanto en los cubanos A pie Como en el gobierno Y con eso Quiero hablar Sobre el embargo El gobierno cubano No quiere aceptar La responsabilidad Que tiene Sobre su propio país El gobierno De Estados Unidos No es responsable De Cuba Los responsables De Cuba Los responsables Los culpables De que Cuba Esté como está Es el gobierno cubano No es el gobierno De Estados Unidos El gobierno cubano Puede arreglar el embargo Lo pudo haber arreglado Hace mucho tiempo Si es verdad Que el embargo cubano El embargo Le ha costado a Cuba Varias veces El valor De las propiedades O de las inversiones Que se le expropiaron A Estados Unidos ¿Por qué no lo han arreglado ¿Por qué no lo han arreglado Es la pregunta Si Cuba ha pagado Más veces Lo que valían Esas inversiones ¿Por qué no han llegado A acuerdo con Estados Unidos? Y no lo han hecho Por un problema de orgullo Cuba está en ruinas Por gusto Y es doloroso Realmente Cuando yo estaba mirando Estas estadísticas Sobre la república Y sobre todo Los números de la economía Los números que tenía Cuba Es realmente doloroso Es realmente un crimen Lo que ha pasado con Cuba Y solamente por orgullo De esa cúpula de poder Que no ha querido Rectificar lo mal hecho Y reconocer Que cometieron errores Reconocer Que lo que hicieron En el 59 Con expropiar Las propiedades Norteamericanas Y la inversión Norteamericana Estuvo mal hecho El cambio Eres tú